Estamos en directo en Focus Noticias, el canal de las audiencias, ya también vamos a tener aquí, doctor Johnny, seguidores de Focus Noticias, vamos a tener unas declaraciones que acaba de dar la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, respecto también a Carlos Ramón González, también al director de la Unidad Nacional de Tierra, y al ministro, respecto sobre el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla dice que la fiscal Camargo señaló que este organismo está dispuesto a escuchar bajo una eventual declaración o interrogatorio al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en relación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, advirtió que una eventual imputación en su contra y de los demás funcionarios implicados dependerá del curso de las investigaciones, pero ya vamos a tener el video acá en Focus Noticias de las declaraciones de la fiscal general de la nación. Habla la fiscal de una entrevista o o incluso un interrogatorio. ¿Qué diferencias hay entre esto en respecto al procedimiento penal? ¿Qué diferencia hay en que el ministro se ha llamado a una declaración que debe ser bajo juramento o o a una entrevista o a un interrogatorio? Profesor Johnny Giraldo, para la claridad de todos nuestros seguidores de Focus Noticias, les pedimos que compartan esta noticia, porque ya también venimos con otra noticia sobre este tema del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y también con las declaraciones de la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, profesor Johnny. Florencio, es una pregunta muy importante, cuando hablamos de una entrevista, es precisamente una diligencia que se hace ante el ente acusador, ante la fiscalía, ante seguramente en el tema de la policía judicial, el CTI, donde una persona que no está siendo investigada, que no tiene en ningún tipo, en este caso, de señalamiento, pues va y presenta una entrevista entregando información que puede resultar relevante o idónea para alguna investigación que se adelanta, pero en la entrevista la persona que la presenta no es o no está siendo señalada por el ente acusador. Mientras que la figura del interrogatorio al indiciado es precisamente aquella diligencia que la persona indiciada, la persona que ya tiene un señalamiento básico, una comisión de una conducta punible, realiza ante el ente acusador y ojo, ese interrogatorio al indiciado sí o sí debe hacerlo con un abogado. ¿Para qué? Para garantizar su derecho a la no autoincriminación, su derecho a guardar silencio y también su derecho a la defensa. Mientras que para la entrevista el ciudadano va solo, presenta su entrevista y no hay ningún tipo de vinculación directa de él con el proceso penal. Caso contrario, interrogatorio al indiciado que si bien también se da en el marco de la defensa material la que yo ejerzo como indiciado. La técnica con mi abogado, esa diligencia, Florencio, sí tiene el carácter de que podría generar consecuencias jurídicas para la persona que la realice. Está establecido en la ley, se puede adelantar y es una forma para que la persona que ha sido señalada diga mire, yo fui señalado pero acá vengo con mi abogado para dar claridad a esta situación y que bueno, la fiscalía después de un interrogatorio al indiciado, si considera que no hay elementos para seguir con este proceso, pues procede a archivarlo. Es una posibilidad, como también presentado el interrogatorio al indiciado, la fiscalía puede decir, no, si tengo elementos para seguir adelante, alcanzo inferencia razonable y voy a proceder con la imputación de cargos. Esa es la explicación, Florencio, para estas dos figuras y sus respectivas diferencias. Después, digamos, de eso, ¿qué puede pasar? Después de una entrevista, de una solicitud de interrogatorio, que es más, creo que, digamos, también, así lo ha hecho el ministro y también, seguramente, también el doctor Carlos Ramón González puede solicitarle a los abogados defensores, incluso ya han hecho acercamientos a la fiscalía, para antes de que los llamen a interrogatorio, pedir una declaración, pedir una entrevista con los fiscales que llevan esta investigación, que debe ser, como hablábamos ahora y explicamos, debe ser un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. No sé si la misma doctora Andrea Muñoz, quien es fiscal delegada ante la Corte, o si se le asigna esta investigación a otro fiscal o a otra fiscal delegada ante la Corte, doctor Johnny. Florencio, el tema de la asignación sería un tema interno en la fiscalía, ellos revisarán si, por temas de idoneidad, lo puede hacer la misma fiscal o lo hace otra fiscal con las mismas características. Frente a qué pasa después de la entrevista, y podemos hacer esta claridad para que sea mucho más pedagógico. Hay una persona señalada, por ejemplo, es simplemente un ejemplo, hablamos del señor Carlos Ramón González. Él es el señalado, contra él se inicia algún tipo de investigación, y ¿quiénes serían los entrevistados? Personas, Florencio, que seguramente trabajaron con él, parte de su equipo de trabajo, personas cercanas, que no están vinculadas directamente con la comisión de una conducta punible, pero que podrían entregar información relevante para el ente acusador y, por ende, serían, en este caso citados, para rendir esa entrevista. Pueden hacerlo solos, sin ningún abogado, ni nada por el estilo. ¿Quién sería llamado a un interrogatorio al indiciado? En el caso hipotético, el señor Carlos Ramón González, como persona señalada, y él se tendría que ir con su abogado y, pues, ejercer su derecho a la defensa material, también a la defensa técnica, que está obligado a hablar. No, Florencio. Él puede ir y decir, yo guardo silencio porque es mi derecho constitucional, artículo 33, y es mi forma de defenderme. Estoy aquí, guardo silencio. O simplemente no me presento a la diligencia. Es un tema que su defensa tendrá que revisarlo dentro del marco de la estrategia que establecerá para defender los derechos de su prohijado. Pero, ¿qué pasa? Adelantada la diligencia en contra de la persona señalada, ese interrogatorio del indiciado, pues la fiscalía simplemente ¿qué está haciendo? Audiencia de focus. Recolectando elementos, materiales probatorios, cidencia física, información legalmente obtenida, que serían las entrevistas, y con esto sigue construyendo su caso, su teoría del caso. Cuando alcanza ese primer escalón de estándar probatorio, inferencia razonable, dice, mire, alcancé esto y la ley me faculta para yo proceder con la imputación de cargos, como pasó el día de ayer. Y una vez imputados los cargos, si se dan los presupuestos, con la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, como va a pasar el 7 de agosto en contra de Olmedo López, Sneijer Pinilla y el contratista, el señor Luis López. Entonces, Florencio, ese sería el paso a seguir, sería el trámite. Considero que por todo lo que viene sucediendo y por los graves señalamientos, lo más probable, Florencio, es que así se tome interrogatorio iniciado, la fiscalía proceda con la imputación de cargos, Florencio. Con la imputación de cargos, posteriormente medida de aseguramiento, y bueno, dependiendo el caso en particular, puede aparecer la figura del principio de oportunidad, la figura del preacuerdo, si no se da, seguimos con la etapa de juzgamiento, que es cuando la fiscalía acusa formalmente al imputado, y con esto, Florencio, se inicia esa etapa de juzgamiento, que ya en casos bastante conocidos y emblemáticos, pues esa etapa se está, en este momento, desarrollando, como es el caso de Nicolás Petro, donde ahorita tenemos esta primera semana de agosto, audiencia preparatoria, que forma parte de esa etapa de juzgamiento. Grosso modo, Florencio, es el posible camino que en este caso se va a seguir por parte del ente acusador. Atención, doctor Johnny, seguidores de Focus Noticias, aquí tenemos las declaraciones que acaba de dar la fiscal general de la nación, la doctora Luz Adriana Camargo, respecto al caso del ministro Bonilla, y también de los otros implicados en este escándalo de corrupción, y salpicados por Schneider Pinilla y Olmedo López. Veamos lo que dijo la fiscal general de la nación hace algunos minutos. Aquí está la declaración en Focus Noticias. El equipo de investigación ya ha estado ya ha estado practicando pruebas, primero. Segundo, al ministro y a todos los involucrados, transmitirles la tranquilidad de que ellos tienen garantías, las garantías que la ley les otorgan, para que se defiendan, para solicitar que se practique un interrogatorio, esos espacios naturalmente los van a tener, esos espacios los define el equipo de investigación, el equipo de fiscales, no los defino yo, pero son los espacios que la ley da, entonces seguramente ahí van estar. Le contesto rápido, así va a ser, así va a ser. Dice que el equipo de investigación ya ha estado practicando pruebas al ministro, en el caso del ministro y los involucrados, ella dice que hay que transmitirle tranquilidad, que tienen garantías, las garantías que le otorga la ley colombiana para defenderse, pueden solicitar interrogatorio y todos los espacios que los definirá el equipo asignado por la Fiscalía General de la Nación para esta investigación. Doctor Johnny, ¿qué opina de las declaraciones de la doctora Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación, que acaban de darlas y que ya están aquí en Focus en Noticias? Florencio, considero que son declaraciones acertadas, la señora Fiscal General de la Nación, ella ha indicado algo que es fundamental en nuestro sistema penal, que son las garantías, garantías del debido proceso, garantías que en ese marco de los principios rectores establecidos en la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues tenemos con ellas, Florencio, el tema de ese respeto por la presunción de inocencia, que es para todos, absolutamente para todos, y a partir de ahí ha dicho que se respetarán las garantías, que tendrán el derecho, como todo ciudadano, a ejercer su derecho a la defensa, a que se aplique un debido proceso, y bueno, Florencio, lo más importante, como siempre lo he dicho, objetividad por parte del ente acusador, la independencia que debe tener, y a partir de ahí que se aplique todo el proceso legalmente establecido para cada una de las personas señaladas, para que las mismas puedan ejercer ese derecho a controvertir las pruebas presentadas en su contra, a presentar pruebas, a tener un juicio público oral, y por qué no, también si lo desean, a buscar alternativas para terminación anticipada de procesos, en el caso de ser procesados, como lo son los preacuerdos, el allanamiento a cargos, también la figura del principio de oportunidad, que seguramente, Florencio, vamos a escucharla, esta figura en otras personas, y que aunque a veces esto genera cierta sensación de impunidad en la sociedad, recordemos que es una figura también que resulta muy importante para poder descubrir y poder romper todos estos entramados criminales, esta situación de todos estos nombres que han salido precisamente es por el principio de oportunidad que adelantan tanto Olmedo López como Schneider Pinilla, de no ser así, Florencio, si no sea el principio de oportunidad, nadie estaría obligado a entregar información, entonces mire que aunque parece una figura que puede ser criticada, lo cierto es que para temas de justicia, verdad y reparación resulta a veces muy útil para lograr esclarecer hechos tan lamentables, Florencio, tan reprochables como los que vienen sucediendo últimamente con este tema de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Lo ha dicho la fiscal, están las garantías, esperemos, Florencio, que todo se aborde de la mejor manera, en el tiempo preciso y respetando el debido proceso. Le tengo noticia de último minuto, hay mucha noticia doctor Johnny Giraldo, mucha noticia, confirmado, acabamos de confirmar con la Fiscalía General de la Nación, acaba de llegar hace algunos minutos un poder del doctor Iván Cancino González, asume la defensa de el doctor Carlos Ramón González, director nacional de inteligencia, quien también acaba de renunciar a su importante cargo en la presidencia de la república. El abogado Iván Cancino acaba de tomar el poder y acaba de presentar también ese poder ante la Fiscalía General de la Nación. Atención, esa es la noticia también, la acabamos de confirmar con la Fiscalía General de la Nación, Iván Cancino será el defensor o es hasta este momento, desde este momento, el defensor de Carlos Ramón González, quien acaba de dejar su cargo y acaba de presentar su renuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Ahí es.